El Mitrap ha dado a conocer a algunas empresas los nuevos requisitos para que estas contraten a personas con discapacidad y es que deben ser por medio de un carnet que brindará el MinSA que constata que esta persona nació con dicha discapacidad. Hoy en día tenemos ya más definido este tipo de contratación por el cual debe de ser con un carnet que va a brindar el MinSA a estas personas que nacen con discapacidad y este nacimiento con discapacidad es el que se va en las empresas, en las organizaciones, el contrato de ese 1% que la ley nos indica que debe de tener toda organización contratada, un 1% de personas con discapacidad, pero ahora va a ser por medio de la contratación de ese carnet que va a emitir el MinSA donde se verifica o se certifica que esa persona nació con esa discapacidad. Explicó que representa ese 1% con personas con discapacidad que deben contratar las empresas. Ahora la ley indica que debe ser un 1% de personas con discapacidad con lo que deben de contar la empresa. Esto significa también de que las diferentes áreas tienen que saber capacitar a este personal porque recuerden que tenemos materias que los trabajadores en su organización deben de manejar como es la brigada de emergencia, brigada de evacuación, contra incendios y tenemos que ver nuestros programas para integrar a esta población, a esos programas para que ejecuten las acciones de manera correcta y que no estén en peligro. Miren, comúnmente en lo que nosotros hemos sondeado sí se maneja pero no se llega al 1%, ¿por qué? Porque es una mano de obra que hay que calificarla, que hay que generarle las competencias y en algún momento estas son difíciles porque esta masa poblacional pues no ha recibido la información o la suficiente capacitación para integrarse de manera laboral. Entonces hoy lo que tenemos que desarrollar en las organizaciones es una manera para poder habilitar el desarrollo de las competencias de toda esta población que se viene a integrar. Por mi parte es algo noble que se está haciendo porque hay que generar los espacios para incluir esta población y que se vuelva mano de obra que genere y que se genere autosostenibilidad y tengan su espacio dentro de una organización. Según estadísticas del Ministerio de Salud, hay 185 mil personas con discapacidad debidamente diagnosticada. Noticias 12, Darlen Tellez.